Las infecciones por hepatitis B o C y el alcoholismo son las principales causas de la cirrosis. Información de Salud en Sonson, TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La cirrosis es el resultado final del daño crónico al hígado causado por enfermedad hepática crónica. La cirrosis es un daño a nivel del hígado que se cambia el tejido normal del hígado por tejido de cicatrización, fibrosis. La causa en nuestro medio la más común es la cirrosis alcohólica y la infecciosa por hepatitis, hepatitis B, C en general. Se transmiten por relaciones sexuales sin tener las precauciones necesarias. Recuerden, si no son parejas estables, usar el preservativo. Ese virus se transmite por sangre, pero es más raro una transfusión en nuestro medio. Los síntomas iniciales de una cirrosis abarcan fatiga y desaliento, inapetencia y pérdida de peso, náuseas o dolor abdominal, vasos sanguíneos pequeños, rojos y aracniformes en la piel. Cuando ya empieza a haber el daño grave, el paciente puede poner amarillo, que nosotros hablamos de ictericia, pero es muy avanzado. A ver vómito con sangre, resulta que va uno a investigar, si le pones una ulcerita gástrica y es unas venas varices esofágicas, que eso es muy grave. Y es porque la cirrosis daña la circulación que pasa normalmente por el hígado, entonces el cuerpo busca otra vía y se mete por el estómago y el esófago y forma una vena varices esofágicas que pueden sangrar. A veces hay trastornos de coagulación. El hígado produce entre sus funciones, produce unas proteínas que ayudan a la coagulación, te empiezan a la gente a tener problemas de coagulación. Pero como les digo, eso es gravísimo, eso ya es un estado muy avanzado. Algunas medidas que usted puede tomar para ayudar a tratar su enfermedad hepática son beber menos alcohol, consumir una dieta saludable con poca sal, vacunarse contra enfermedades como la influenza, la hepatitis A y B y la neumonía por neumococo. Lo ideal en estos casos tan complicados y tan graves es prevenir que no llegue uno a tener una cirrosis como ojo con el licor en mucha abundancia y ojo con las infecciones que como les digo, se transmiten principalmente en nuestro medio a través de las relaciones no seguras. Hay otras cirrosis como es el caso de toxicidad por medicamentos, toxicidad por algún químico, pero son más escasas en nuestro medio. Cuando la cirrosis progresa a enfermedad hepática terminal se puede necesitar un trasplante de hígado.